Para conmemorar los 213 años del grito de independencia de Colombia, la Lotería del Valle con su sorteo número 4701 entregará un superbonazo, una oportunidad adicional de ganar para los vallecaucanos y colombianos que adquieran el billete completo. Hemos diseñado un billete especial, un billete que conmemora esta fecha tan importante como es el 20 de julio. En este sorteo tenemos grandes oportunidades, tenemos un superbonazo de un lanzamiento adicional de 20 millones de pesos. Para la Beneficencia del Valle es un orgullo llevar en alto el tricolor nacional y rendirle un homenaje a los héroes de la patria que han defendido nuestro territorio por tierra, aire y mar. La Beneficencia del Valle con su Lotería del Valle también piensa en su fuerza de venta que son los loteros. Por eso, este 19 de julio vamos con un sorteo especial, que es el sorteo también para los loteros, para que tengan la oportunidad de ganarse 500 pesos por cada billete vendido, acertando la última cifra del premio mayor. La Lotería del Valle juega los miércoles un mayor de 6 mil millones de pesos, dando la posibilidad de ganar los más de 15 mil millones de pesos en premios secos y aproximaciones.